Hoy nos visita Elena Ávila, desde La Libertad. Elena, bienvenida al programa. Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Elena Ávila Espinosa. Vengo de la provincia de Patás, distrito de Chile, centro poblado de Ayaca. Vengo a cantarles bonitos temas. A ver, ¿qué tema nos vas a cantar hoy día? ¡Aplausos para Elena, pues! ¡Ella está tan emocionada, caramba! ¡Claro, eso! ¡Arriba Patás, La Libertad! Hoy día les vamos a cantar dos bonitos temas. Este, uno de Decepción, Vete. ¡Ah, carajo! Oye, está interesante. Una de Decepción, Vete. A ver, háblanos de esa canción. ¿Por qué nos vas a regalar tantos decepcionados, ah? A ver, chicos, ¿cuántos están decepcionados, decepcionadas? A ver, las chicas no creo, ¿no? Yo, dice Alberto. ¿Por qué nos vas a regalar esa canción? Siempre lo cantas. Bueno, tu público te pide en los escenarios. Sí, siempre nos piden porque siempre nos decepcionan, ¿no? Los hombres. ¡Ah, te decepciona! Son mentirosos. A ver, cántanos cortito porque está interesante esto, ah. A ver, cántanos. Cortito, nada más. Y así dice, como pude amarte hasta perder la razón, creyendo que me amabas, yo que tanto te adoré, durante mucho tiempo tus mentiras soporté, ahora quieres irte dejándome en paz. ¡Bravo, aplausos, pues, para Helenita, caramba! Helenita preciosa, cuéntanos los lugares turísticos de tu pueblo. Sé que nos dices que hay ruinas arqueológicas, ¿verdad? Pre-incas. Sí, en mi distrito de Chile, este, tenemos las ruinas arqueológicas que es creado desde años por los incas y que dejaron, este, con el desconocido como, este, Edén. ¿El Edén? Sí, Edén. Ya, ¿y los platos típicos de tu pueblo? Los platos típicos de mi tierra es el picante de cuy con mote de trigo que le llamamos allá, tenemos la calabaza, tenemos los tamales, tenemos el queso 100% natural, este, además de más comidas, pero naturales. Claro, lo natural es rico y bueno, así es, pues, en nuestra sierra andina, ¿no?, en la sierra, en toda la sierra y también, bueno, en la costa también, ¿no?, que también cuando crían a sus ganados, ellos también, con alfalfa, o sea, hay de todo, pero más, lo más rico es de la sierra, ¿verdad?, de nuestro pueblo. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo vienes cantando? Este, venimos cantando ya, bueno, desde chica me gustó la música, siempre, este, cantaba, este, en el colegio, de danzas, este, siempre me ha gustado la música, sino que a veces por la falta de apoyo, este, en el dinero, este, eso nos hacía difícil de, de cantar, ¿no?, pero ahora estoy en Lima y de acá quiero seguir para adelante. Elena, tú estabas estudiando en la época que yo te conocí hace cinco años, creo, si no, 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 no recuerdo, estabas estudiando, ¿no?, ¿qué carrera? Ahora ya, ya creo que estás titulada. Sí, este, yo estudié contabilidad y ya terminé, este, terminé y también, este, me fui, este, educando un poco más con el profesor Chato Grados, que descanse en paz, mi profesor, gracias a él, que nos dio las fuerzas para cantar y para seguir que todos los sueños se consiguen. Qué bueno, ¿verdad?, mis felicitaciones, Helenita, desde ya, y bueno, que sigan los éxitos, y ahora que tú, toda una profesional, también, pues, no, ya, estás ganando platita, carambas, un orgullo, que con eso vas a grabar tus discos y muchas producciones más. ¿Tu número para contratos? Mi número de contrato es 940-57-58-16. No esperemos más, ahora sí, te escuchamos. ¡Hola, hola, 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 Perú! Y así seguimos con otro bonito tema, búscate otro amor. ¡Erenita Vila y la mancha más alegre, y la gente más alegre! ¡Cinturita, canerita, cinturita, canerita! ¡Sentimiento, sentimiento, corazón! ¡Sentimiento se encontraba, sentí mujer! ¡Échale, échale! ¡Mira, Grimarlo, escucha! ¿Cómo dice? Hombre, maldito, ya me cansé, de tantos celos y caprichos, siempre me sales con mentiras, y yo no quiero escucharte. Yo te pedí que cambies, pero sigues con lo mismo, solo a Dios puedo rogar, pero a ti nunca cambias. ¡Eso, maldito! ¡Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderse como yo! ¡Escuchas! ¡Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderse como yo! ¡Como tu corazón! ¡Búscate, búscate otro amor que se comprenda! ¡Pero yo te quiero a ti, mujer! Porque tú eres la que me alegra mi corazón Libertad Arriba los bracitos Y así nos vamos por Tallabamba Toda la vida Y toda la libertad Goza, goza, goza Goza Perú Con mucho cariño Mi foclo Perú Don Miriam Grimaldo Hombre maldito ya me cansé De tantos celos y caprichos Siempre me sales con mentiras Ya no quiero escucharte Yo te pedí que cambies Pero sigues con lo mismo Solo a Dios puedo rogar Pero así nunca jamás Ajá, eso Búscate Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte como yo Búscate Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte como yo Como tú comprenderás mujer Hey, hey, sí Para ti corazón Con mucho cariño Como dice Goza, heranita Milagosa Muévete, muévete Sí, sí, sí Saludos para la señora Miriam Grimaldo Mi foclo Perú Mi foclo Perú Toda la vida Con nuestra música indigna Eso, eso, eso Cinturita 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 Ay, ay, ay Como dice el Perú ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? Le quita La única Ay, ay, ay ¿Cómo goza? ¿Cómo baila? Lúcete, lucerito Lúcete Es el pasito Es el pasito Sí Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte como yo Búscate Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte como yo Ay, ay, ay Como tú Somper tenaz Búscate 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 Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Cinturita 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 Que sepa Que sepa comprenderte como yo Búscate 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 otro amor Que sepa comprenderte como yo Ojalá que encuentre algo más mejor que tú Cinturita Claro que sí Para mis amigos la libertad con mucho cariño Para Churahuata Para mis amigos de la selva central Ay, ay, ay Baila que goza Eso sí Baila que goza Eso sí Búscate 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 Y eso sí Eso, 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 eso Y eso sí Gracias, hermoso Perú, gracias, gracias Perú Arriba Perú Ay, ay, ay Sigue nuestra música peruana Nuestro guayno sureño Con la voz de Lenita Ávila Con mucho cariño cantándole al Perú Hola, hola Desde la libertad, acá es Chile Tu dulce libertadita, con amor para ti Es comparable Y eso sí Goza, goza, bailan los pueblos Como dice Y eso, Perú Como pude amarte hasta perder la razón Criendo que me amabas, yo que tanto te adoré Durante mucho tiempo tus mentiras soporté Ahora quieres irte dejándome en paz Vete de una vez Vete de una vez y amas a otra Vete de una vez, no me hagas más tú Vete de una vez y amas a otra Vete de una vez, no me hagas más tú Todo Y eso, Perú Dime cómo ¿Qué cosa? ¿Cómo pude amarte? ¿Por qué? Es el destino que se puede hacer heredita Se sufre Pero se aprende Tú lo has dicho, mujer Valora lo que tienes Lucha por lo que quieres Y supera lo que te duele Duele Amar a alguien y no ser correspondido Escúchame y agrimando Y la gente más alegre Y la gente más alegre Ay, ay, ay ¿Cómo dicen? Dilo, dilo Sí, sí, sí Cómo pude amarte hasta perder la razón Criendo que me amabas, yo que tanto te adoré Durante mucho tiempo tus mentiras soporté Ahora quieres irte dejándome en paz Vete de una vez, si amas a otra Vete de una vez, no me hagas más sufrir Vete de una vez, si amas a otra Vete de una vez, no me hagas más sufrir Eso, vete de una vez, Albertico Caramba, Helenita, Helenita Desde la libertad, patás A ver, esos aplausos, aplausos para nuestra bella Helenita También para nuestra bailarina, Lucerito, Caramba, Chelito Y qué puede decirle al animador Alberto Una vez más en mi folclor Perú